Tras las declaraciones del síndico José Fernando Sánchez Méndez, en donde reconoció que para evitar una sobre regulación no se harán los comités ciudadanos de revisión de la aplicación de los recursos de la deuda y que tal propuesta que fue hecha por la regidora Adriana Udelo debieron haberla analizado más antes de haber dicho que sí se conformarían, el alcalde Ramón Lemus también dio su punto de vista y reconoció que aún así la transparencia sigue en su administración. El alcalde Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo aseguró que su compromiso principal siempre ha sido trabajar apegados al marco de la legalidad y en caso de que la ley no contemple la figura de la creación de comités ciudadanos para supervisar los recursos, entonces no se harán. Primero estos temas pasan por las comisiones y ellos decidirán cómo los conforman, siempre he dicho lo correspondiente. Nosotros hemos asegurado que haya transparencia en todo el proceso, están conformados ya, donde están ya aprobadas por parte de las propias habitantes de las comunidades y de las colonias, ya están formados ahí los comités, ya aprobaron las obras. Ahora la otra parte es obviamente todo lo que nos obliga a la ley de obras para la asignación, para la adjudicación o para el concurso de las obras. La regidora Adriana Audelo Arana por su parte consideró que es la competencia del síndico Sánchez Méndez determinar si su propuesta es buena o no, pues es él quien preside la Comisión de Gobierno y Reglamentos. Pues bueno, es una opinión muy propia de él, la propuesta yo la hice inicialmente con el fin de transparentar y darle seguimiento a este proceso, porque si bien es cierto son 206 obras, entonces incrementa muchísimo el programa general de obra. Y pues bueno, fue una propuesta que bueno, si bien ahora él la está analizando, si es su viabilidad. Mientras tanto, los panistas insisten en que sí existen instancias de vigilancia de la aplicación correcta de los recursos públicos. Por tanto, esta parte no quedará descuidada si no se conforman dichos comités ciudadanos que se habían ofrecido para que vigilaran la aplicación correcta de 350 millones de pesos, producto del crédito que solicitó el municipio, y los 350 millones de pesos más, procedentes del programa estatal Impulso Social, para la ejecución de 206 obras ya definidas y aprobadas por el Congreso del Estado. Con imágenes de David Ledward, para VIA Noticias, América Ortiz.